El Athletic Club se ha llevado los tres puntos del Molinón ante la mirada atenta de Abelardo desde la grada después de ser expulsado en Granada. Aquí llegaría el primer tanto del encuentro del remate de falta de Beñatechevarría en el minuto 28 que Cuellar no pudo detener. Se ponía en ventaja, esta sería la única oportunidad clara que tuvo el conjunto esportinguista en todo el encuentro, el remate del paraguayo Sanabria que se iría demasiado cruzado y ya en el segundo tiempo. Llegaría el segundo tanto, jugada larga y el remate de De Marcos con la derecha que se convierte en un golazo. Era el minuto 59 y el equipo vasco que se ponía por delante con dos goles en el marcador. Una diferencia que ya sería definitiva, incluso pudo ampliar en esta ocasión en que Aduriz remató fuera un rechace de Cuellar. En esta oportunidad sería expulsado Laporte por doble amarilla y probablemente se perderá el próximo encuentro del Athletic Club ante el Betis. Aquí vemos como la falta ni tan siquiera existe. Este sería el único remate que conseguiría hacer a portería el Sporting jugando en superioridad numérica con esta derrota. El equipo de Abelardo que se queda en la penúltima plaza de la clasificación mientras que el Athletic duerme en puestos europeos.